Supuestamente solo se fabricaron 67 de estos Revcon. Había sido dueño de la plataforma durante 20 años y se podía ver que sus ojos se iluminaban de que esta plataforma iba a tener una segunda vida. Hola, mi nombre es JP Smith. Quiero mostrarles mi RV Trailblazer Revcon 4x4 de 1993. Vamos a ver. Así que ahora estamos mirando hacia atrás en el Revcon. Estas son las áreas de la cocina y el escritorio justo aquí. Aquí es donde paso gran parte de mi día trabajando tratando de planificar las cosas y promocionar los festivales. No podría existir sin el segundo monitor. Esta cosa es genial y está en un brazo oscilante. Entonces, si mi novia y yo estamos sentados aquí cenando, puedes dejar eso a un lado. De lo contrario, mientras trabaja, va justo encima de la computadora portátil. Hay almacenamiento debajo de uno de los asientos del comedor. El otro es parte del tanque negro que sale del inodoro. Así que eso es lo que hay debajo. Y luego arriba están estos hermosos gabinetes. La cocina es una de las cosas que he actualizado un poco. Cuando llegó, tenía una estufa de propano de dos quemadores que ocupaba mucho espacio y tenía 30 años. Necesitaba algo de ayuda. Así que saqué la encimera. Reutilicé el fregadero pero puse esta encimera de bloque de carnicero y elegí una placa de inducción. Tengo mucha energía. Así que ¿por qué no usar la electricidad del sol para hacer tu comida? Entonces, entre la placa de inducción, la freidora y el microondas, por lo general, puedo obtener lo que necesito sin ningún problema. Tengo un refrigerador de tres vías, por lo que funciona con electricidad, propano y corriente continua. Cuando conduces, hay algunos disparadores ahí. Cambiará automáticamente de propano a electricidad. Uso eso y luego, cuando el sol se ponga más tarde en el día, volverá automáticamente a propano. De esa manera nuevamente ahorras esa electricidad cuando no la estás usando. Lo mejor que agregué a la cocina y esto puede parecer una tontería, pero puse una lavadora de vasos como la que verás en un bar. Y es genial para cuando tienes la taza sucia. En lugar de hacer girar toda esa agua, la por dentro, simplemente tómala, tócala allí y se lava por ahí. Ponlo a secar y casi no usa agua para limpiar el interior de los vasos. Y continuando con mi modernización y modernización aquí está el panel de control con 30 años. Tiene el dorado original pero lo he actualizado. Por ejemplo, ya no necesitaba el enchufe del teléfono. Pero lo que tengo son los interruptores inteligentes que presionarán los botones por mí en la mañana para comenzar mi día. Entonces, por ejemplo, puedo decirle a Alexa que encienda el calentador de agua y este pequeño interruptor de aquí saldrá, presionará el botón por mí y encenderá el calentador de agua. Lo configuré para que en la mañana una palabra active el calentador de agua, la bomba de agua e incluso abra la persiana en la parte trasera y deje entrar el sol de la mañana. Este es el frente del Revcon y este es mi mayor parte de almacenamiento y un poco de la cocina secundaria. Hay una cabina en la parte superior y la uso para almacenamiento. Descubrí que los contenedores son los más fáciles porque si tengo a alguien que viene a quedarse conmigo, puedo tomarlos, ponerlos fuera del camino, están seguros. Cuando originalmente obtuve el Revcon que tenía cuatro asientos, saqué la parte trasera de los asientos y solo la usé para almacenar almacenamiento adicional. Eventualmente planeo construir esto un poco mejor y convertirlo en un espacio un poco más útil. Pero mientras tanto tiene bastantes cosas. Aquí de este lado tengo mi cocina secundaria, algo de lo más importante. Así que no tengo un horno aquí. Tengo una freidora de aire, me encanta esta cosa. Tengo una tetera, a mi novia le gusta el té caliente por la mañana. Soy un bebedor de café, así que compré mi cafetera y luego esto no puede vivir sin esta, es mi máquina de hielo y es un chico grande. Es una bestia, pero hace ese maravilloso hielo en forma de pepita como Sonic, el verdadero hielo crujiente. Me encanta eso. Y luego, como la mayoría de las cosas en este Revcon, convertí este equipo de 30 años en algo un poco más moderno usando un parlante inteligente y enchufes inteligentes. Entonces, por la mañana, puedo decirle al altavoz inteligente que se despierte y nos prepare café y té y ella encenderá la cafetera, encenderá la tetera. Por la mañana enciende la máquina de hielo automáticamente porque hace un poco de ruido. Así que no nos gusta dejarlo pasar toda la noche, todo está conectado y luego, si me voy, simplemente puedo decirle que apague todo. Es un gran modo de ahorro de energía que simplemente apaga todo lo que no necesitarás mientras estás de excursión o vas a hacer la compra o algo así. Y sí, te ahorra una gran cantidad de energía desperdiciada que se perdería si estuviera cerca. He sido un nómada durante 23, 24 años. Durante la primera docena de años, viajé de mochilero por el mundo en mi tiempo libre, que era de unos 7 u 8 meses al año. Viajé estado a 75, casi 80 países en este punto. Y luego cambié la mochila cuando tenía poco más de 30 años por una motocicleta y viajé en una motocicleta durante unos 5 o 6 años, hice un par de viajes épicos, uno de ellos hasta el fondo, UM, de América del Sur a Argentina desde Fairbanks, Alaska. Y luego, después de ser completamente nómada durante unos 15 años, decidí que quería tener algunas cosas, nada, nada más que algo. Así que decidí que la vida en autocaravana era para mí. Así que compré mi primer vehículo recreativo cuando tenía 35 años y llevo en la carretera unos 10 años. He tenido 5 RVs y 10 años. Y luego, hace unos 3 años, mi amigo Kevin, él y su esposa Emma compraron un revcon como este. Y tan pronto como lo vi, pensé que esa cosa era una bestia. Se ve tan genial y puede llevarte a donde queremos ir. Y encontré el revcon hace aproximadamente un año y es una historia bastante interesante. Desde que vi uno por primera vez, había estado siguiendo el hashtag revcon en Instagram y apareció una nueva imagen del revcon y dije, wow, no creo que haya visto esa antes y la acerqué y me di cuenta. Que había un cartel de venta en la ventana. Y pensé que eso era una locura. El tipo que publicó la foto no tenía otras fotos del revcon. Así que le envié un mensaje y le pregunté dónde había visto esto y me dijo y me envió la foto original para que pudiera acercarme y leer el cartel que estaba en la ventana y copiar el número de esa foto. Llamé al chico por el número de teléfono y resultó que era un hombre maravilloso. Ahora tiene 80 años y había estado pensando en vender el revcon por un tiempo y simplemente puso un letrero de venta y lo condujo hasta el final de una calle. Y alguien que pasaba lo vio y le tomó una foto. Y así fue como me enteré. Así que esta es la habitación de atrás y cuando obtuve originalmente el revcon hace aproximadamente un año, este era un comedor que acomodaba cómodamente a 8 o 10 personas, pero significaba que tenías que convertirlo en una cama todas las noches o tú tuve que dormir en la cabina, lo que no es cómodo para dos personas durante un largo periodo de tiempo. En algún momento de su historia, alguien había agregado cinturones de seguridad por aquí para que pudieras llevar a 8 personas en el comedor a dar un paseo legalmente, pero nunca tuve la intención de tener tanta gente aquí. Y entonces es mucho más fácil convertir esto en una cama tamaño queen de tiempo completo y eso es lo que es. Es una cama queen pero también se ha convertido en mi internet y mi centro de entretenimiento. Así que tengo un televisor aquí que está en un brazo giratorio. Al lado tengo mi Starlink y no podría vivir sin el Starlink. Ahora ha hecho la vida mucho más fácil para aquellos de nosotros que trabajamos y vivimos en la carretera. Y nuevamente, como casi todo aquí, lo tengo en una toma inteligente para que Starlink pueda apagarse cuando dejo la plataforma si quiero o, a veces, solo configuro un temporizador para que se apague por la noche mientras yo estoy durmiendo solo para ahorrar un poco de energía durante la noche. Debajo de la cama está el corazón y el alma. Tengo un tanque de agua dulce de 45 galones nuevamente, por lo general suficiente para unos 10 días o dos semanas, dependiendo de dónde estemos. Y luego tengo dos baterías de litio de 170 amperios y funcionan a 24 voltios, por lo que equivalen a unos 680 amperios de litio. Y todo eso pasa por un controlador de carga solar de vatio que es una combinación de inversor y controlador de carga. Eso es un inversor de seno puro de 3000 vatios. Mucha potencia para hacer funcionar incluso la freidora de aire, la máquina de hielo y la placa de inducción, todo al mismo tiempo. Si estoy usando el mini split, entonces podría apagarlo por un minuto mientras estoy usando la freidora y la estufa de inducción. El mini split también mi calor. Es un calentador eléctrico también. Entonces enfría y calienta y usa solo esa potencia de litio. En los meses de verano, está entrando suficiente energía solar para que pueda hacer funcionar el aire acondicionado y seguir poniendo aproximadamente el 50% de la energía solar que entra en el banco de baterías. Así que tengo 2220 vatios de energía solar. Eso está en 6 paneles en el techo que está construido sobre una plataforma de puente de hierro personalizada que cubre todo el techo. Aquí tengo mi armario. Es un poco desordenado, pero es suficiente para. Mi novia y yo también tenemos algunas cosas allí. Por lo tanto, mucho espacio de almacenamiento en el espacio del armario y luego también hay cuatro gabinetes en la parte superior que son una especie de complemento adicional para aquellas cosas que no necesita todo el tiempo. A los pies de la cama, tiene el lavabo del baño con solo un almacenamiento de lavabo normal abajo. El Revcon tiene un baño húmedo pequeño pero adecuado. Tiene un tanque negro de 25-30 galones y un inodoro estilo RV normal y luego un cabezal de ducha de bajo flujo que puse allí. Entonces, si solo soy yo, puedo quedarme dos semanas con el tanque de agua de 45 galones y ducharme casi todos los días. Pero sí, es totalmente adecuado. Instale un nuevo ventilador de ventilación aquí para reemplazar el de 30 años que no funcionaba bien y tenía mucho espacio para ducharme y sí, hacer lo que tenía que hacer. Viviendo de forma nómada en una casa rodante, una furgoneta, un camión o un schoolie, lo que sea, encuentras personas increíbles. Realmente, es un gran sentido de comunidad. Realmente creo que tengo mejores amigos viviendo en la carretera que los que tendría si viviera en cualquier ciudad del mundo o en Estados Unidos y estas son personas que quizás no las veas todas las semanas, pero las llamas y les dices, hey yo voy a estar cerca de Phoenix o voy a estar cerca de Joshua Tree. Estaré en Montana la segunda semana de junio. Ven y reunámonos allí y te acercas a ellos, tienes una comida compartida, compartes comidas, juegas, vas de excursión. Haces todas esas cosas en tu vida allí mismo con todas tus pertenencias y toda tu vida y luego te separas y vas en una dirección diferente. Vivir en la carretera es un gran sentido de comunidad, pero te diré que no todos son flores, sabes que los vehículos se descomponen, el clima puede ser malo durante varios días. Me encanta mi energía solar, pero si tienes muchas nubes, entonces tal vez te vayas de ese hermoso lugar y tengas que ir a un parque de casas rodantes por una o dos noches y conectarte para cargar esas baterías, pero lo bueno definitivamente supera. Lo malo, y si lo estás pensando, le digo a la gente que nunca lo harás y esperas a saber todas las respuestas, nunca harás nada. Solo sal y hazlo. Entonces, el interior del Repcon es como un RV estándar, pero el exterior es lo que realmente lo hace especial. Gracias a mi amigo Sao Hill y Maggie. Gracias por el paseo chicos. Esta cosa fue construida en 1993 sobre un chasis Ford F-350. Es un motor de gasolina. La mayoría de ellos fueron construidos con gas. Algunos al final fueron construidos con diésel pero están en un 460. Y lo que realmente hace que este RV sea único es el hecho de que tiene tracción en las cuatro ruedas con 6 ruedas. Los cuatro neumáticos delanteros son los que le dan potencia. El trasero es solo para tracción y soporte. Hay algunos números diferentes sobre cuántos de estos se hicieron, pero lo que sabemos es que se hizo entre 1993 y 1999 y el número que escucho a menudo es 67. Este es el número 13 de 67. mi principal fuente de ingresos y mi pasión es Chasemé Fest. Es un festival en el que mi novia y yo comenzamos a promover la salud, el arte, los deportes y la música y realmente atiende a la comunidad nómada, así como a las personas que aspiran a ingresar a la vida nómada. Ya sabes, salir en una carpa, ver cómo viven otras personas, recorrer todas las plataformas y luego quizás regresar el próximo año en tu propio vehículo y unirse a nosotros. Ya sabes, el último que hicimos, teníamos siete bandas diferentes. Tuvimos yoga, tuvimos meditación, tuvimos yoga de cabra, tuvimos ciclismo de montaña. Tuvimos voleibol y kickball. Tuvimos exhibiciones de arte, gente, gente que te mostraba cómo hacer diferentes tipos de arte. Teníamos vendedores que vendían sus propios productos. Realmente es solo una pequeña diversión, un ambiente divertido de festival, pero con otros compañeros de viaje y personas que están pensando en ponerse en camino y simplemente en un gran evento seguro y divertido. Simplemente consulte el sitio web chasemfest.com para ver dónde está el próximo. Tal vez vamos a estar cerca de ti. También puedes seguir arroba chasemfest en Instagram o todas las cosas sociales o si solo quieres seguir mi viaje personal, puedes seguirme arroba travelingwithjp. Así que espero que hayas disfrutado el recorrido de este RV todoterreno. Es un poco diferente y definitivamente recibe algunas miradas cuando voy por el camino o cuando paro por gasolina. Pero sí, ven a chasemfest. Te daré un recorrido y conoceré a nuevas personas increíbles alrededor de la fogata.